más grave y que pudo marcar el partido fue este, gol anulado a Cafa por presunto fuera de juego cuando el jugador está incluso por detrás del balón. El árbitro tampoco concedió un gol en este remate de Paco Pavón que parece entra dentro de la portería. Afortunadamente todo quedó en una anécdota y el Real Zaragoza sumó su octavo partido sin perder. Este gol de Roberto Fabián Ayala hizo justicia a la lucha y la entrega del Real Zaragoza. El partido nunca debió llegar empatado a esas alturas pero el testarazo del argentino le dio al equipo tres puntos que premiaron su convicción y que le mantienen en la cada vez más dura lucha por el ascenso. Nosotros tenemos que ganar nosotros, que si nosotros ganamos muchos partidos sumamos unos puntos determinados. Todos no podemos llegar a esos puntos. No vamos a llegar porque hay enfrentamientos directos y yo quiero felicitar a esta plantilla por su trabajo, por su esfuerzo, por su compromiso y que por este camino vamos a ascender. El gran protagonista del choque fue Pérez Montero. El colegiado acumuló tal cantidad de errores que no dejó contento a nadie. Entre ellos los dos goles anulados a Pavón y a Cafa y peticiones de penaltis en ambas áreas. Otro protagonista, este positivo para los blanquillos fue Doblas, con dos paradas que evitaron el desastre. Pese a todos los de Marcelino, que acabó en la grada expulsado por tercera vez este año, crearon oportunidades suficientes para no sufrir tanto, pero al equipo le cuesta un mundo hacer gol. Por cierto, que Arizmendi, el único delantero a disposición de Marcelino, acabó con un leve esguince de tobillo.